Buenas noches amigos en todo el país. Los ministros de defensa del interior y de relaciones exteriores de Ecuador se reunieron con la canciller y el ministro de defensa de Colombia para acordar acciones por la situación en la frontera norte. Aseguran que la recuperación de los cuerpos del equipo periodístico asesinado en Colombia está en manos de la Cruz Roja. Aquí empezamos. Para una reunión de cerca de cuatro horas del mecanismo 3 más 2, tres ministerios y dos cancillerías, llegó la delegación de Colombia al Palacio de Gobierno donde los recibieron sus pares ecuatorianos a fin de tratar la situación en la frontera norte. En sus conclusiones evitaron referirse a la entrega o no de los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio por parte del Frente. Y sin responder más, trasladaron este tema a la Cruz Roja, con lo que este organismo pida. Es la Cruz Roja quien tiene que responder y nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo los protocolos necesarios para que sea Cruz Roja la operadora de recuperar. Nos dirá el CICR cuándo y dónde tiene las coordenadas de localización de esos cuerpos y qué requiere del gobierno colombiano o del gobierno ecuatoriano para que su operación sea exitosa y expedita. Asimismo, acordaron acciones para dar con alias Guacho, quien reiteraron es el enemigo. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar con el criminal responsable de este hecho inaceptable. Estaremos al lado combatiendo firmemente a estas organizaciones criminales y el señor Guacho caerá vivo o muerto. En sus discursos las cuatro autoridades se refirieron a la relación de los dos países que estaría en un buen momento de cooperación. Anunciaron además los cancilleres la instalación de la Combi Front y que se instaurará un sistema migratorio. Vamos a tener información de todas las personas, sus antecedentes judiciales y penales, si es el caso, de todas las personas que entren al Ecuador y a Colombia. Inicialmente la Comisión Binacional Fronteriza comenzará sus reuniones este martes en Quito. Y luego lo hará en Esmeraldas. Además, resaltaron que el viernes en la OEA se reunirá el Consejo Permanente para informar la situación de la frontera y el crimen transnacional. Mientras tanto, en manda el presidente Lenín Moreno también hablaba de la frontera y dio un plazo al líder del frente. Damos diez días, diez días, para que se nos entregue al guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia. En las próximas horas llegarán al país los altos mandos policiales y militares de Colombia que participarán de la reunión binacional en Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El rescate de los tres cuerpos no será una tarea fácil, según aseguran expertos en Derecho Humanitario Internacional. La operación deberá realizarse desde el lado colombiano, con autoridades de ese país y posiblemente con la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional es el organismo más experimentado en este tipo de rescates, tanto de personas secuestradas como de cuerpos de víctimas, y a ellos están acudiendo las autoridades ecuatorianas para la recuperación de los cuerpos de los tres periodistas de Diario El Comercio. Casi nunca el CICR le gusta tratar con grupos ligados al narcotráfico. Esto lo hace, me imagino, en esta ocasión por ser un acto humanitario. Para ello será necesario volver a contactar al grupo criminal que lo secuestró y asesinó, dice este excanciller, pues se debe conocer el sitio donde se ubican y la garantía de que permitirán el retiro de los cuerpos. Siempre y cuando se establezca alguna vía de contacto, y esta vía de contacto sea la que transmite el lugar en que están. Eso es evidente, que si no hay eso va a ser muy complicado y difícil encontrarlos. Para que eso ocurra, generalmente los grupos, al margen de la ley, también piden garantía, sostiene este instructor de derecho humanitario que conoce los protocolos de Cruz Roja Internacional. Puede ser 48, 72 horas antes y después, que una vez que se entrega a los cadáveres no se va a realizar un operativo. Y claro, el tiempo nuevamente juega en contra, pues las difíciles condiciones climáticas de la selva no contribuyen al mantenimiento de los cuerpos. Contribuye para la descomposición de los cadáveres, y entonces yo creo que lo más pronto posible que se recupere es más importante para el Ecuador, para sus familiares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Ministerio de Justicia presentó a los detenidos relacionados con los operativos de captura personajes que pertenecerían a la banda de alias Huacho. Hoy se conoció a 12 de ellos quienes permanecen en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi. En este recorrido que lo hicimos acompañados de las autoridades del Ministerio de Justicia, llegamos hasta el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en La Tacunga, para constatar que están aquí en calidad de detenidos 12 de los 43 miembros vinculados con la banda y la organización criminal de alias Huacho. De acuerdo a la información que han dado las autoridades de gobierno, incluso se trata de detenidos desde octubre de 2017. Entre los 12 está una mujer y 11 varones. Vemos en las imágenes, se trata de personajes que de acuerdo a las investigaciones y los procesos por los que han llegado hasta este centro, están directamente vinculados con la organización criminal de alias Huacho, que opera en la frontera norte en la provincia de Esmeraldas. El director del Centro de Rehabilitación Social aseguró que se mantienen las seguridades, tanto para estos internos como para el resto que permanecen en este centro. El tema de seguridad no es exclusivamente solo porque tengamos a los 12 privados de la libertad que ustedes acaban de presenciar, sino al ser un centro de máxima seguridad, está al frente de la Policía Nacional y del Departamento de Seguridad Penitenciaria. Cada uno hemos tratado de que estén no juntos, sino aislados, para no tener ningún inconveniente. Y bien, de acuerdo a la información que ha sido proporcionada por las autoridades de gobierno, se trata de detenidos que están ya enfrentando varios procesos, entre ellos por delitos de terrorismo, posesión de armas, incluso algunos de ellos podrían relacionarse con delitos de asesinato. Y 11 de los detenidos en los diferentes operativos efectuados en Esmeraldas guardan prisión en condiciones de máxima seguridad, pero en Guayaquil. Ellos permanecerán en el Centro de Privación de Libertad de la Zona 8. El Centro de Privación de Libertad de la Zona 8 abrió sus puertas a los medios de comunicación, acogiendo el pedido de transparencia efectuado por el presidente Lenín Moreno respecto de los operativos que se efectúan en la frontera norte. Funcionarios del Ministerio de Justicia permitieron que se registre en cámara a los 11 detenidos que aquí permanecen. Ellos, todos ecuatorianos, estarían involucrados en las actividades que efectúa la disidencia liderada por el más buscado, alias Guacho. Cuatro arribaron el 5 de abril, otros siete llegaron el pasado sábado. Las autoridades los consideran de alta peligrosidad. Las 11 personas que están en este centro estarán en un régimen de máxima seguridad. Los detenidos guardarán prisión preventiva durante 90 días. Sin embargo, según avancen las investigaciones, esta se puede extender hasta 120. Y en el pabellón de máxima seguridad tendrán restringidas sus actividades. Cada uno de ellos estarán en celdas individuales. Son personas que salen a patio una hora diaria. Hay dos visitas íntimas, hay tres visitas familiares en el mes. Y desde aquí, asegura, comparecerán ante la justicia. Las veces que la autoridad judicial convoque a los privados de libertad que están en esta zona, su comparecencia será a través de videoconferencia. Ellos se suman a los 480 privados de libertad de este centro, mientras que una de las detenidas permanece en la cárcel de mujeres de Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. En Esmeraldas, los moradores de poblados como Mataje empezaron a abandonar sus casas con destino a San Lorenzo. Las autoridades han activado el Comité de Emergencia Cantonal para ayudar a los desplazados. Más de un centenar de personas se han desplazado a San Lorenzo desde comunidades como Mataje y El Pan. Por el momento, se los ha albergado en la iglesia San Lorenzo Mártir, donde se ha tratado de darles la ayuda necesaria. Nosotros como iglesia presente aquí en San Lorenzo, le hemos prestado un poco las instalaciones de nuestra parroquia, que son aulas de catequesis, dormitorios para los catequistas. Desde el domingo pasado empezaron a llegar en grupos familiares, todos con miedo de lo que puede suceder en sus comunidades. El alcalde ha activado el COE Cantonal para poder acoger a los refugiados. Le hemos dado toda la asistencia humanitaria, hoy vengo coordinando todo el tema de desayuno, almuerzo. Hoy, aparte de eso, ya comunicamos con el Ministro de la Política, con la Unidad de Gestión de Riesgos también, y hoy vienen también con más ayuda humanitaria. En las calles de San Lorenzo no es extraño observar los convoyes de vehículos blindados que patrullan la ciudad, mientras los ciudadanos tratan de seguir con sus actividades con normalidad. Un poco tenso anda la población, entre tantas amenazas, tantos paquines, tantos informes que pasan en el Facebook de estos ciudadanos que van contra escuelas, colegios, y eso de otra manera preocupa. El ingreso a la zona como mataje aún está restringido. En estos lugares aún se mantienen fuertes dispositivos de seguridad y operativos permanentes. Desde San Lorenzo, Norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El Comité de Seguridad Externa, conformado por generales en servicio pasivo, recomendó a la Asamblea realizar reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, además de crear normativas que traten la seguridad ciudadana. Que hay que entender que son actos terroristas y que debemos estar preparados. Así dijo Paco Moncayo ante la Comisión de Relaciones Internacionales. Con lo que pretende el terrorista es paralizar a la sociedad a través del miedo, generar desconfianza de la gente con sus autoridades. Él es parte del Comité de Seguridad Externo y dijo que hay que entender este problema que nació en Colombia y que luego de la firma de la paz no se hizo mucho. Pero casa adentro, crítico la falta de estrategia de seguridad por parte del gobierno, por lo que recomiendan reformas a leyes y la creación de normativas. Debería reformarse la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se necesita expedir la Ley de Seguridad Ciudadana. El Ecuador no tiene Ley de Seguridad Ciudadana. Si no actúan todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado, la sociedad civil, el problema del microtráfico no se va a resolver con policías, con jueces y con fiscales. Todos hablamos de las reformas legales que hacen falta, pero también me extraña que fuerzas de armadas, policía, el Ejecutivo, la SENAI, ninguno propone una reforma legal. Además, proponen como estrategia más controles en la zona. Reducir la permanencia en el ingreso y salida de drogas por el sector internacional a través de la implementación de controles integrados y tecnología en los puestos de control fronterizo. Este miércoles la comisión recibirá al fiscal Carlos Bacamancheno para que explique los operativos en mataje en Quito. Andrea Samaniego, 24 horas. Entre 16 y 18 grupos de delincuentes armados se habrían conformado de un solo frente disidente de las FARC, que se opuso al proceso de paz con el gobierno colombiano. El grupo de alias Huacho tendría entre 400 y 500 hombres bajo su mando, según la Fundación Ideas para la Paz. El sanguinario alias Huacho, autor del asesinato de los tres periodistas de Diario El Comercio y de Cuatro Infantes de Marina, es solo el líder de una de las 18 estructuras formadas de uno de los frentes de las FARC que abandonaron el proceso de paz con Colombia. Esto lo dice un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que recoge diario el país de España, sobre las crecientes acciones que están desplegando, tanto en Colombia como en el Ecuador, las disidencias de las FARC, al punto que de todos los atentados, el 5% ya han sido efectuados en territorio ecuatoriano. Según esta fundación, a la facción liderada por Walter Patricio Artizala, alias Huacho, se le atribuye capacidad para desestabilizar las condiciones de seguridad en ámbitos rurales y urbanos, dinamizar economías criminales e influir negativamente en la implementación de los acuerdos, así como sabotear los esfuerzos para la construcción de paz o los anhelos de quienes sí dejaron las armas. El gobierno colombiano, por su parte, vincula a las disidencias principalmente al negocio ilícito del narcotráfico y de la minería ilegal. Los cálculos sobre la dimensión de estos grupos delincuenciales derivados de las FARC varían. El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, ha calculado en unos 1.100 hombres en armas, menos del 15% de lo que eran las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Mientras la Fundación Ideas para la Paz estima que la cifra va entre 1.200 y 1.400 hombres armados. En los últimos 21 meses se han atribuido a las disidencias 147 acciones como enfrentamientos, emboscadas y activación de artefactos explosivos. También son responsables de reclutamiento y desplazamientos forzados. Y la tendencia va en aumento. En lo que cuenta de este año se han registrado al menos 46 acciones, 38 más que las ocurridas en el mismo periodo de 2017. Alias Huacho, con agresivas campañas de reclutamiento, lidera el autodenominado Frente Oliver Sinisterra, que ha incorporado integrantes de otros grupos armados y que cuenta con entre 450 y 500 hombres. Esta estructura, dependiente de narcotraficantes y emisarios de cárteles internacionales, se opone abiertamente a los planes de sustitución y erradicación de cultivos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Una avalancha de críticas acorrala la actuación del ministro del Interior, César Navas, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y la canciller, María Fernanda Espinosa. Hay frentes que incluso piden sus renuncias. No se los trajo con vida y es un fracaso. Pero no solo lo dice desde el dolor el hermano de uno de los periodistas asesinados. Las leyes de nuestro país responsabilizan de la seguridad pública y del Estado a los tres ministros hoy bajo críticas. Por ello, este ex embajador no habla únicamente de inexperiencia. Hay negligencia manifiesta por lo menos de estos tres ministros. Yo creo que por sensibilidad mínima ellos deberían renunciar. Tal vez no es el momento apropiado que durante esta semana sea producido, pero luego de que se evalúen las cosas y terminen presentando un informe de cómo actuaron, deberían salir. Al ministro Navas le cuestionan lo que califican como contradicciones, la falta de información inicial y las nuevas declaraciones que sorprenden. Como que en la camioneta del equipo periodístico encontraron chalecos antibalas. En general, el señalamiento es al manejo que se le ha dado el caso. L, el más criticado de los ministros, defiende su gestión reiterando que la frontera está protegida. Las dos realidades. Esta parte es Ecuador con cultivos de palma y acá tienes Colombia con cultivos de coca y tienes el río Mataje. Ecuador tiene presencia física permanente como Estado y control. Es obligación de la ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa hacer respetar los convenios internacionales. Pero no solo vemos a una Colombia que no hace lo que le corresponde, también a sus autoridades. Diciendo inicialmente que los periodistas estaban secuestrados en Ecuador deslindando así responsabilidades. Para apenas hoy, rectificar. Todos los convenios que están vigentes y que simplemente el gobierno actual puso a un lado, ni siquiera le dio la más mínima importancia. Al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, le cuestionan su no preparación frente a temas de seguridad. Su pasado es político. Es presidente del Partido Comunista, movimiento aliado a Alianza País. Pero más allá de su experiencia o inexperiencia, el hecho cierto es que hay presión ciudadana a la que el gobierno debería oír. Manejar la tesis de que no se hizo lo suficiente es complicado. Lo que sí sabemos es que existe la posibilidad de nuevos incidentes y la necesidad de confianza. Si es que nos equivocamos, tendríamos que irnos a un lado. Dayana Monroy, 24 horas. 48 segundos. Ese fue el tiempo que duró el terremoto del 16 de abril de 2016. El movimiento telúrico de 7,8 grados con epicentro en cojimíes y pedernales fue uno de los más letales que ha afrontado el país. 18 horas, 58 minutos. Sábado 16 de abril de 2016. El terror empezó. Cámaras de seguridad grabaron la desesperación y el miedo. De repente, un movimiento trepidatorio. Luego, un oscilatorio. Y al final, el silencio. Se apagaron las luces. El pánico se apoderó de todo un país. Los gritos y el sonido de objetos, casas y edificios cayendo se eternizaron en 48 segundos de horror. A las pocas horas, las primeras imágenes de lo ocurrido empezaron a publicarse. Nadie imaginó la magnitud de lo que había pasado. Nadie imaginó que fue un terremoto. 7,8 grados en la escala de Richter, para ser exactos. Con epicentro en cojimíes y pedernales. Fue sentido con intensidad en seis provincias. Pero Manaví y Esmeraldas fueron las más afectadas. Recién al día siguiente, se pudo ver la realidad de los daños. Barrios y edificios enteros destrozados. Carreteras y puentes colapsados. El sismo más fuerte sentido en el país dejó más de 670 muertos y 3.300 millones de dólares en daños. La ayuda civil se organizó de inmediato. Había mucho que atender. En diferentes ciudades se recogieron donaciones de agua, ropa, medicamentos y comida. Caravanas humanas y motorizadas fueron hacia las zonas del desastre. Un país entero se unió para demostrar que en la adversidad sí es posible sacar lo mejor de cada uno y ayudar. Enseñando que también es posible levantarse de los escombros. Johanna Ramos, 24 horas. Y dos años después del terremoto del 16 de abril de 2016, las familias de Muisne, en el sur de Esmeraldas, siguen a la espera de una vivienda y servicios básicos. Hay quienes todavía están viviendo en medio de paredes dañadas, escombros, a la espera de la ayuda gubernamental. Dos años después del brutal terremoto del 16 de abril de 2016 y sus devastadoras réplicas que afectaron la costa ecuatoriana a la provincia de Esmeraldas, sigue luchando para recuperarse. Casi el 40% de las familias afectadas continúan viviendo en refugios temporales y es normal ver casas dañadas, falta de servicios básicos y escombros del terremoto desperdigados. La recuperación es muy lenta y muchas familias siguen viviendo en condiciones traumáticas, es el caso de doña Bellanire. Me tapaba para que no me partieran, porque eso caía vidrio, esa pared de ahí se vino abajo y los cayó esos vidrios, yo salí cortada por aquí, por la cabeza. La vivienda de Bellanire ubicada en el barrio Santa Rosa, en el cantón Muisne, uno de los lugares más afectados. Cansada de esperar una vivienda ofrecida por el gobierno, volvió a su casa. Las paredes que no cayeron aquel día, están a punto de hacerlo. Pido que me den cualquier ayuda, cualquier hojita de zinc, cualquier cosita que yo me sirva para beneficio de hacer mi ranking. Casi en el centro de la ciudad aún está este letrero. Lo que fue un plantel educativo hoy es la vivienda de 13 familias. Todas continúan a la espera de una ayuda. Es duro para todos los que estamos aquí, más que todas las criaturas. Todo es difícil aquí. A veces no tenemos agua, a veces la luz. La parroquia San José de Chamanga fue la población más cercana al epicentro del terremoto el 16 de abril. Es un reducto pesquero de 4.200 personas. Dicen que las autoridades nunca cumplieron sus ofrecimientos. Porque ya no hay que esperar, porque el tiempo que ha transcurrido, pensamos que ya no va a haber ayuda. En todo el cantón, como parte de la reconstrucción, se construyó este puente peatonal que une la isla con el continente. Tres conjuntos habitacionales para los damnificados. La construcción del puerto pesquero artesanal en Chamanga, que aún no concluye, y el resto está en proyectos. El proyecto está de la alcantarilla, del proyecto de agua potable. Esperemos que el de Guaminti de Reconstrucción tenga la visión para que esos proyectos se den. WISDE, por culpa de una historia de inconstantes cambios administrativos y de eternas administraciones, corrupción e inestabilidad política, es un cantón que no desarrolla. La mayoría de sus habitantes, el 90%, vive del turismo, la agricultura, la pesca y el comercio. El cantón carece de servicios básicos. Ni antes, ni después del terremoto, las autoridades locales o el Estado ha podido aplicar programas sociales. El panorama de Chamanga es un verdadero contraste entre la belleza natural de su manglar y su mar y los escombros de las viviendas afectadas aquel día del terremoto. Según los habitantes, el Comité de Reconstrucción de ese entonces prometió convertir a esta zona en un verdadero sitio turístico. Pero nada de eso se cumplió. Todos estos datos, fríos, contienen una terrible realidad y nos lleva a preguntarnos por el futuro de este pueblo. La ayuda ha disminuido drásticamente. Ante esto, el futuro de los muisneños es desesperanzador. En WISNE, con imágenes de Carlos Coyahuaso y Darío Zapata, Jelen Quiñones, 24 horas. Pasamos ahora a la provincia de Manaví, afectada también por el terremoto de hace dos años, donde las zonas céntricas de Manta y Porto Viejo, que en su momento eran motores comerciales, aún no se recuperan. Dos años después del terremoto del 16 de abril de 2016, así luce el centro de Porto Viejo. Terrenos baldíos por doquier, edificios abandonados y la mayoría de locales comerciales cerrados. Los pocos que continúan funcionando en el otrora motor comercial de la capital, Manavita, trabajan con cifras en rojo. Ahorita está súper que bajan las ventas. Ya nosotros ya no hacemos comercio, estamos sobreviviendo. Lastimosamente, nosotros no fuimos tomados en cuenta por el comité de la reconstrucción. El malestar de los comerciantes de la zona céntrica de Porto Viejo es evidente. Dicen que aquí no hay signos de reactivación económica. El alcalde de la ciudad, Agustín Casanova, por contrario, maneja sus propias cifras. Gran parte de ese comercio se trasladó, repito, a la avenida Real de Tamarindo, a la avenida Manaví, a otros sectores de Porto Viejo. Hay más registro único de contribuyentes en Porto Viejo. Hay más ventas declaradas de servicios de renta y teta. Eso implica que nos hemos activado, por el contrario. Y en tiempos de reconstrucción, el municipio de Porto Viejo ha priorizado la regeneración urbana, que implica la construcción de varios mercados, parques, ampliación de veredas, colocación de árboles y demás. Al momento ha ejecutado cerca de 230 millones de dólares, que serán devueltos a futuro por la Secretaría de la Reconstrucción, que ya ha facilitado para estos fines 45 millones de dólares. En Manta el panorama es similar. En estos contenedores adecuados funcionan la mayoría de locales que se ubicaban en Tarqui, zona mayormente afectada por el terremoto que hoy luce desolada. La caída en los precios de los alquileres de los locales que quedaron en pie ha hecho que surjan pequeños negocios, que sin embargo trabajan cuesta arriba. No hay mucha clientela en movimiento, por lo que usted ve que todo está devastado. Los que tenemos negocio pensamos ya tirar la toalla, porque en realidad no hay. Con los recursos de la reconstrucción, la Alcaldía de Manta ha trabajado sobre todo bajo tierra. El sistema de alcantarillado de agua potable, que estaba en malas condiciones, y aprovechamos coyunturalmente el recurso de la ley especial para reconstruir integralmente todo. Pese a las obras ejecutadas en Manta y Portoviejo, representantes de colectivos ciudadanos formados en ambas ciudades, sostienen que aún está pendiente la reactivación económica. No queremos parque, no necesitamos parque, queremos que Tarqui vuelva a vivir. Era prioritario inyectarle a la vena una ayuda a los damnificados, a los comerciantes, a los proveedores. Desde el gobierno la respuesta es sencilla. Es que una cosa es reactivar la economía, otra cosa es reconstruir. Nosotros estamos terminando ese proceso de reconstrucción y empezando un proceso de reactivación productiva. Son 17,9 millones de dólares que hasta el momento ha invertido el Estado Central en el rubro apoyo productivo para las zonas afectadas. El nuevo secretario de la reconstrucción asegura que se tiene planificado que este rubro se incremente en por lo menos 89 millones de dólares. Tenemos que trabajar muchísimo en reactivación productiva. Esta nueva etapa está encaminada a eso. Sin embargo, la reactivación económica es solo uno de los pendientes en materia de reconstrucción. Localidades como Chone y Pedernales aún se encuentran a la espera de que sus hospitales se construyan. Mientras tanto, continúan atendiéndose en centros provisionales. A la par, varios cuestionamientos han surgido sobre el manejo de los 3.002 millones de dólares en manos del gobierno para la reconstrucción. Se lo contamos en una siguiente entrega. Con imágenes de Edison Choco, Carlos Acoto, 24 Horas. Más noticias, amigos, aquí en 24 Horas. El Banco Central del Ecuador desactivó de forma definitiva las cuentas de dinero electrónico este lunes. Esto mientras la implementación de la billetera móvil, Vimo, aún tiene que superar ciertas temáticas. Con el cierre definitivo de las cuentas de dinero electrónico emitidas por el Banco Central del Ecuador, resta por implementar el proyecto de la billetera móvil, Vimo, desarrollada por bancos privados, cooperativas y financieras. Una plataforma que ya está en su fase final, pero que aún tiene que superar ciertas temáticas para su ejecución. La normativa de la superintendencia de bancos relacionada con las tarifas del proyecto Vimo y también los bancos tienen que interconectarse entre sí. Aunque aún no hay fecha para su lanzamiento, adelanta que un 80% de los activos del sistema financiero, incluido tres grupos de cooperativas, ya se han sumado a esta iniciativa. Lo que los bancos van a hacer es desarrollar la plataforma Vimo, y en la segunda se van a conectar a través de esta con las plataformas de los bancos. En cuanto al tema de costos, aún no están definidos. La propuesta, sin embargo, es clara. Lo que sí sabemos, y está trabajándose justamente en eso, es para que sea una tarifa suficientemente baja y muy similar a la que manejaba el Banco Central. Según Prado, el Vimo tiene importantes diferencias con el ya conocido dinero electrónico, pues no es un proyecto público, sino un servicio bancario. Las personas lo van a poder utilizar en lo que se llama pagos de persona a persona y para micropagos. Es decir, que todas las personas que quieran hacer pagos pequeños a una persona que le está debiendo algo de dinero, o pagar en la tienda de la esquina, o pagar el taxi, podrán hacerlo a través de la plataforma Vimo. Según el Boletín Monetario Semanal número 583 del Banco Central del Ecuador, hasta el 6 de abril, 4,8 millones de dólares estaban guardados en las cuentas de dinero electrónico. Los saldos equivalentes hasta el 25% de un salario básico unificado podrán ser devueltos durante los próximos cinco años. Para los montos mayores, el plazo para solicitar la devolución de recursos se extenderá hasta 10 años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.